Efectivamente, sí creo que la inteligencia emocional y sea útil en la biblioteca pública. Solamente tenemos que acudir al concepto de cuáles son las competencias emocionales para darnos cuenta que tanto el conocimiento de ti mismo como la autorregulación, como la motivación, como sobre todo la empatía, muy espacialmente la empatía y las habilidades sociales pueden hacer que desempeñemos nuestro trabajo en la biblioteca de una manera más eficaz y sobre todo yo creo que más feliz. ¿Qué recomendaciones que yo haría para el trabajo en las bibliotecas poniendo en funcionamiento o trabajando en las competencias emocionales sería en un primer momento acudir al trabajo estando dispuesto a dar lo mejor de nosotros mismos. A mí me parece que esa primera recomendación tiene que ver con ir tranquila, en estado de serenidad. Una segunda recomendación que yo daría sería la autorregulación. Quiero decir, conocernos a nosotros mismos y regular los puntos débiles que podamos tener. Y una última recomendación, apostar por el equipo. Yo apostaría por el equipo. Bien, a mí estas jornadas, estas primeras jornadas técnicas de bibliotecas públicas me parecen una aventura valiente que ha cometido la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y me parece que seguro, con toda total seguridad solo pueden salir cosas buenas de estas primeras jornadas además centradas en la competencia emocional. Estoy convencida que la apuesta es dura y que van a tener muy buena acogida por parte de todos los participantes. Gracias. Gracias.